El secretario de salud, Lorenzo González, solicitó a la comunidad a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del dengue. Luego de las copiosas lluvias provocadas por la tormenta tropical Emily, el funcionario recomendó eliminar aquellos envases o recipientes innecesarios que acumulen agua en su vivienda, inspeccionar los alrededores de su hogar para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y mantener tapados los envases donde se almacena agua, además de lavar los bebederos de las mascotas diariamente. Las personas que deseen obtener más información sobre el dengue pueden acceder a la página del Departamento de Salud www.salud.gov.pr